Y desde la ciudad de Paraná, tomando por la ruta provincial número 11 o sobre Avenida Las Américas, la continuidad pasando por Oro Verde, usted va a disfrutar de las hermosas lomadas, este paisaje de nuestra provincia de Entre Ríos. Y muy cerca, a unos 25 kilómetros, usted va a encontrar la oportunidad de llegar a Valle María, ese pueblo identificado con los alemanes del Volga y allí en un acceso recientemente pavimentado, muy seguro, va a llegar también un escenario que realmente está muy bonito, que es el balneario de Valle María. Y allí fuimos con nuestro equipo de exteriores, Ana fue con Mingo y también con Iván, disfrutaron de una tarde de sol y este es el contenido que nos brindan. Llegar a la localidad de Valle María es encontrarse sin lugar a dudas con un gran escenario natural, la calidad de su gente y en este caso la música y la alegría al ritmo de todas las fiestas populares que tiene previsto esta localidad. Silvestre, la fiesta del sol y el río, todo un éxito, ¿cuál es el balance que nos podés brindar sobre este evento tan importante? Bueno, la verdad que sí, como bien decía, es un éxito, se estuvo trabajando por varios tiempos para esta fiesta, así que bueno, estamos muy contentos. El tiempo nos acompañó, por cierto, y todos los pronósticos daban todo lo contrario, pero bueno, pudimos terminar muy bien el sábado, antes pero lo terminamos muy bien, y hoy, el domingo, la verdad que estuvo muy lindo, la gente acompañó, daban tormentas, pero bueno, pudimos terminar de la mejor manera la fiesta. ¿Cuál es la programación que estuvo desarrollándose aquí en Valle María? Bueno, arrancamos el día sábado con distintas actividades acuáticas, con torneos deportivos, también hubo distintos regalos de la gente, de distintos privados que estuvieron ayudando y promocionando hacia la vez, y después estuvieron tocando bandas de rock como La Mano Sigue, La Fragua, estuvieron un grupo local de acá que se llama Potenciado, que hacen cumbia y cuarteto muy bien, y el cierre fue con DJ Deró, que bueno, que alcanzó a tocar 50 minutos más, pero la fiesta que hizo, la verdad que fue muy buena, la gente, era algo nuevo para acá, para Valle María, música electrónica, nunca había traído, y la verdad que estuvo muy bueno, y bueno, dejó las puertas abiertas para que nosotros podamos seguir manejando ese estilo de música. Y el domingo, el show de banda estrella, la elección de la reina, del rey, que fue muy bueno, muy buena calidad de chico, más que nada como persona, muy linda porque estuvimos en contacto con ellos más de dos horas, y bueno, el show de la Grupera y de Conecha, la verdad que fueron muy buenas, la gente la verdad que acompañó, por suerte están eligiendo Valle María como un atractivo turístico, todos los fines de semana, y bueno, esta fiesta la verdad que estuvo muy buena, y que ya estamos pensando para el año que viene. La gente bailó muchísimo, se puede ver en las imágenes, toda la gente disfrutando la alegría, en familia, con amigos, un destino verdaderamente elegido para estas vacaciones de verano, ¿no es así? Sí, la verdad que sí, la gente ya viene predispuesta a una fiesta, y más que nada también agradecer a toda la gente que viene, porque ya viene, como te digo, de otra manera, digamos, nunca hemos tenido problemas, y también es como nosotros también, hacemos valer nuestro reglamento, y la gente realmente lo acepta, que eso, por ejemplo, más que nada, siempre uno tiene el temor de cuando hace una fiesta, de que termine todo de la mejor manera, así que bueno, estamos muy contentos, y agradecer eso también a la gente que viene predispuesta a pasarla muy bien en familia, y que todo termine muy bien. Muchas gracias Silvestre, por todas las opciones que aquí brindan, para que la gente apuesta al turismo en la provincia de Entre Ríos, sobre todo sobre estos municipios de la costa del río Paraná. Bueno, no, más que nada agradecerte a vos, agradecer al turista que viene eligiendo Valle María, y como decía, grandes saludos, y la verdad, mucho agradecimiento a todos los medios que vienen, como en tu caso, vienen a apoyar a Valle María, apoyamos a nosotros, y están difundiendo continuamente lo que es el turismo en Valle María, así que bueno, siempre digo, nosotros hacemos un 50%, otro 50% lo hacen ustedes, los medios, así que bueno, más que nada, son palabras de crecimiento, en vos, a todos los medios que vienen a apoyarnos todos los años. Y nosotros continuamos con nuestra programación, te invito, e invito a todos ustedes, a que veamos la siguiente nota, la gente de Coinauto, concesionario oficial Chevrolet, en Santa Fe, para nada tiene importantes beneficios, para que todos ustedes que estén interesados en adquirir un nuevo Cero Kilómetro, lo puedan hacer de la mejor manera.